¡Hola amigos! Aquí estamos una vez más, vamos a ver cómo nos va hoy porque ayer estábamos, ayer habíamos quedado en esta parte de ir en un carrito, en unas vías férreas, encontrando una válvula de manija y necesitamos encontrar una válvula de presión ahora. Ok, listo. Vale, tenemos a Bullet. Vale, la manija ya está. Necesitamos encontrar la válvula que va aquí, coño. Aquí ya no hay nada porque aquí ya abrimos, vale. Vale, vamos de nuevo al campamento. Ve a ver si encontramos algo, vale. ¡Ojo! ¡Véanla, véanla, 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 véanla. Vale. Ah, que tengo que mandar al perro. Vale, vale, vale. Ok, ok. Buena muchachos. Buena, 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 buena muchachos. Bien ahí muchachos. ¡Bullet! Bien, encontramos la válvula de una. Perfecto. Vale. Tiene que permanecer en verdes, ¿crees? Ok. Y el camino está despejado. Sube el colegado. Volvamos a andar. Entremos a ese. Encuentremos a ese cabrón. ¿A quién? ¿A quién le estoy diciendo cabrón al niño o al tipo? Vale, tenemos que cambiar la vía. Vamos, muchachos. Joder. Qué oscuro ya tan macabra, perro. Yo exploraría todo el mapa, pero me me guardo, me reservo en ese pedacito. Vale. Claro, teníamos que pasar en esto por esta zona. Ah, no sé, chico. A mí tampoco me gustan. Nos iremos de aquí pronto. Saben a qué se parece estos cosas? Ah, cuando jugué Little Nightmare. Mierda. Buena muchacho, buena, buena, buena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aguanta puente, aguanta, 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 puentecito. Aguanta puente. Pase, 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 pase. Pase, pase, pase. Vamos, 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 vamos. De aquí no me bajo ni porque me paguen. No, 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 no. Mierda. Hora de bajarnos. Vamos, muchacho. ¿Bullet? Cerca mío, mijo. Cerca mío, muchacho. ¿Qué estoy haciendo por aquí? Pues no sé, explorando únicamente. Ay, no, hombre. Estos saltos aquí son sin retorno. Continuemos. Vamos. Ok. ¿Qué pasa, muchacho? Está sintiendo, está alfateando algo. Ok. ¡Ojo! Tenemos otra cinta de las que alteran la realidad. Parece que vienes aquí por detrás. Abrieron la puerta. Abrieron la puerta. Abrieron la puerta. ¿Qué pasa, Bullet? ¿Qué pasa? Usted me asustó. Me asusto con ese... vale otro candado con contraseña y hay alguien aquí hay alguien aquí pero no sé si esta es sentado parado o acostado muerto vale toca abrirlo con la cinta dice lo he visto no es una bruja ni un monstruo es un hombre un hombre cargando con la piel de una persona despellejada me ha visto viene hacia aquí carver 33 24 debe ser el código del candado 33 24 33 24 acordémonos seguramente esta es la contraseña del candado 2323 12 123 poder escucho algo respirar es esto se mueve para adelante y para atrás y para que estuviera respirando vale aquí vamos a encontrar al tipo por lo visto al que está muerto ahí guata si estaba aquí hace un momento otra vez trauma trauma militar se cortó la garganta en dos claro ojo el asesinato por ahí escucho una puerta escucho pasos chuchu 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 poder la verdad que estamos en el modo milita como ah qué pasa no es y ese está jugando con él tiene tiene viene a nuestro perrito joder y ahora qué y 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 díganme si no se parece al gordo de aulas arriba 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 elis como las que se lo están perjudicando mi hijo ¿Qué pasa? 9 asombrados, 6 muertos, 6 asombrados, 9 asombrados, 1 asombrador negligenciado. Debería haber sido asombrado. No podía quedarme. No después de eso. No fue tu culpa, Ellis. Parece como que hubiera sido culpa de él. Otra vez esos ojos. Algo tienen que ver esos ojos porque en todos los capítulos nos han salido los ojos. Algo vi por aquí. No hombre. Otra vez. Ay, nos quitó la cámara a esta rata. Ah, vale. La cámara. Se ha desgraciado. Claro, rompió la pantalla. Ah, no. No, 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 no. ok así que mira ve hasta el árbol ya sabes cuál recoge unas cuantas de esas ramas blancas al debe ser el árbol el árbol central donde demonios que estaba ese árbol poder que me quedo bugueo ahí cerca mío muchacho el tema no es operado no quiero perder guardando automático se guardó ya algo va a pasar aquí mierda esto y que estás ahí siga le ve con cuidado de lis aquí no nos servirá tu pequeña linterna como pero no te preocupes no voy a dejarte solo antes en aquel o sea si me mira a tu alrededor te dejado una señal una señal búscala ve a la dirección que marca como vale llegamos este es el árbol que vimos en el primer directo o en el segundo el de el simbionte venom así este es el árbol del simbionte a recoger leña y de dónde qué ed changa dice changita no johan no que haces bujas que si te agarran bueno pues xd vamos ojo hey psycho what the hell is this this thing bleeds no 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 como síguelo ok qué fue eso coño no 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 para dónde voy imbécil lejito 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 a esos no se podía matar con la linterna no 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 puedo porque con la linterna mira lo que pasa no la embarré la embarré la embarré lo activé lo activo con la linterna los activos buen muchacho buen muchacho buena despelleja lo pero vea que tiene como unas garras fíjense no lo mató él si me lo quiero que hagas uno ay no me joda espera no te da miedo como la pera 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 podría ser mi última llamada y y yes con katsu barra bajar x dice con señal y no te puedes despedir seguro justamente no está no esperemos que no me voy fue nuestra despedida muchachos pero mucho espera pero bueno vamos vamos te sigo te sigo te sigo te sigo te sigo te sigo a ver qué pasa qué pasa no me gusta ni un pelo la pinta que tiene esto no 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 ¿Cómo que mata al perro? ¿Cómo que mata al perro? ¿Cómo que mata al perro? ¿Para qué voto la pistola, imbécil? Pues si no va a matar al perro, pues... Por lo menos yo de la pistola. ¡Bullet! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh, Dios! Por favor. No muevas, amigo. No muevas, no muevas. ¡Shhh! 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 ¡Es de bien! ¡Me voy a decir! allá perro cabezón por salir corriendo como un tonto tonkatsu barra bajar x dice jefe por bullet alguien ha estado corriendo ahora si devolvamos por la pistola y le damos santa no quiero verte sufrir muchacho voy por la pistola ya vengo es que es bien menso para que sale a correr como un tonto aquí qué a soltarlo no 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 voy a hacer lo que sea por salvar al perrito vale solo un poco más un poco más para que sea tranquilo chico solo un poco más para que o sea me va a llegar un poco más para un poco más para seguir más perdidos vale su barra baja x dice no puede morir el kerry no 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 aguanta muchacho un poco más ya sé que es un momento pues como nostálgico por la herida por el perrito me causó gracias a hablar un poco más me vale entonces si es por darle ánimo al perro pero pues yo me voy a decir y y y y y y y calla estoy dando vueltas estoy repitiendo la zona me da la impresión que se me está repitiendo la zona a ver fijémonos en ese tronco grande acá pero ya hemos estado si vea otra vez pero ya salieron más cosas acá ahorita solamente haya salido este letrero sí 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 aquí está su barra baja x dice seguro es una nueva para que dejes al perro aquí se está repitiendo otra vez esto otra vez no ya ya salieron letras aquí hace ratito no habían salido acá están saliendo más letreros ya salió eso no voy a dejar el perro no prefiero mandar a en un nube era el perrito y yo quedarme acá tú tú este malo johan chiste malo vuelve y juega no me están saliendo cosas en la pantalla o sea estoy empezando a tener alucinaciones ya muchachos ya ya calma 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 que no panda el cúmico tonkatsu barra baja x dice no dudes en tu decisión no 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 firmes con el perrito el mayo muchísimo sí entonces esperante así llora mi pastor ojo 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 estamos teniendo más más ataques de esquizofrenia calla hombre calla dross a no jajaja vuelve y juega y si bueno y si me regreso y dice en las letras dice que sueltes al perro si quieres salvarte el perro sí señor no no lo voy a hacer no lo voy a hacer y estoy cada vez peor de cordura d o cambio esto no muchacho no te voy a dejar no te voy a dejar abandona el perro que no abandona tus pelotas no voy a abandonarlo no 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 lo voy a abandonar mi chanclas tonkatsu barra baja x dice la bruja está jugando con la mente del prota pero brutal está poniendo peor la situación ojo ya no puedo caminar ya no estoy caminando sí no lo suelte no lo suelte aunque Barrera gamy o ver anden el perro hola se dieron cuenta que todo lo que va todo lo que avance y no no llega a ninguna parte y solamente volvía al camino y aquí estoy y este árbol que hay un camino y aquí hay otro camino se parece la escena la escena 2 no deberías confiar en él se parece a la escena donde el de los simpson tienen que escoger uno de los dos ríos las voces me dicen que no confía en él las voces me dicen que no confía en él y ya se oscureció más coño no 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 Les cuento que este man tiene peor trauma Está peor de llevado a la inmunda De verdad Vea, hay rastros ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mierda, 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 mierda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ojo Hay dos Levanta la mirada Levanta la mirada No le damos la gana A la bruja No hay más canales Ya no hay más canales Solamente está manejando el tres Que me dice por aquí Pero no quiero No, 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 calla Mi amor, mis pelotas No, por aquí no Over here No, 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 no Pues que no hay más camino Ven a mí, Alice Meh Meh Ay, la verdad Yo soy malo Parasitas Ay, no puede ser Bueno, esta es informativa ¿No? Estas cintas Bullet Ay, nos estaban grabando Nos estuvieron grabando en todo momento Fui con el botón oprimido Con el de correr Se me fue mi Moderadora Obvio y el perro Oh man, I could just slit your throat And wear your skin And then wine, don't you You'll have to work for that You see what you've done Try as you might You can only do harm No You did this Me All I did was give you a choice You chose the dog And now it's dead I failed you I failed you all Now you have nothing Now you are ready Come It's time Jess, I'm so sorry I was so lost Trapped in my own mind I tried to reach you I tried to reach you A mí me está volviendo loco De verdad no entiendo No No Otra vez los ojos Ojo Rayo de esperanza ¿Por qué? I did everything you wanted me to What the hell am I supposed to do now? No Hombre Otra vez aquí Vale amigos Lo voy a dejar por aquí Estuvo bueno Todo bueno Todo bueno No Hubo por ahí uno Que otro sustico Que me pegaron Pero estuvo bien Entonces Como tal Como tal Parece que hubieran matado al perro Y al niño Pero parece que no 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 he entendido Porque volvimos otra vez aquí El Cherub Nos está acusando de todo Amigos Dios los bendiga Nos vemos mañana Se cuidan Y no olviden suscribirse En cualquier cosa Les agradecería mucho Que me ayuden a compartir Así que Nos vemos mañana Dios los bendiga Chao Música 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 ¡Gracias!